Yo te escuché decir que la burocracia es peor que la burguesía. Por momentos sí, porque la burguesía tiene un empuje creador para chuparte el hígado, pero empuja para crear. La burocracia vive de lo que crearon otros, de los burgueses y de los trabajadores. Los explota parejo, pero no aporta nada. Es de naturaleza parásita. Pero todos podemos ser burocrata. Ojo. La burocracia es hija de esa tendencia humana al menor esfuerzo. ¿Para qué me voy a matar si la tengo segura? Yo no castigo a la gente, porque me doy cuenta. Si vos entras en un trabajito que estás seguro, te pasan los días y te pasan los años y te vas subiendo un poquito porque te pagan un poco más. Y la tenés, no tenés mucho, pero la tenés segura, cobrás todos los meses, pim, pum, pa. ¿Pero qué te vas a matar? ¿Para qué te vas a matar? Te vas a poner de héroe. Al contrario, viene uno que labura mucho. Pará, hermano. Aquí no se trabaja así. Esa tendencia la tenemos adentro. Es decir, no hay que agarrársela con la gente. Hay que agarrársela con la organización de las cosas. El hombre necesita un cierto nivel de riesgo. Necesita un margen, como decía Guevara, de coacción, de coacción social. Creo que hay que discutir mucho la organización del trabajo y la responsabilidad en el trabajo. No creo que todos tengan que ganar igual, porque si vos te rompiste más el alma, el problema es la explotación del hombre por el hombre. Ahora, si vos generaste más capacidad porque invertiste más en el valero, tenés que llevar un salario mejor que yo, que de repente no me rompí para aprender lo que vos aprendiste. No puede ser un igualitarismo astroso. Lo que no hay que vivir a costilla de los que laburan. Esa es la cuestión.